¿Cómo se mueve la lengua? ¿Por qué se mueve el niño a uno? ¿Y eso? Lave la boca, pa' pillarle la boca, ¿eh? Así, dave la lengua. Saca a la mujer a la lengua, ¿ves? No, ahí se mueve, ahí se mueve. No, ahí se lo deja de... ...la cabeza se lo lleva ahí. No, ahí porque se lo lleva a mi madre... Ahí, ahí, pues, el brazo me tiene todo.